Música Música Ay, ya son de los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la caña, abritando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Y al sonar de la caña, abritando sus amores Con su pollera colorado, por eso le di Y le grita a goza y en calama Con su pollera colorado, hay famosa monguerra Y se grita a soledad Con su pollera colorado, ve ya y pa' acá Y al de gritar que me voy a contar Con su pollera colorado, no me llegué Voy a llamar a la niña y me va a contar Con su pollera colorado, y se va a contar Con su pollera click ¡Muy maldito! ¡No vayas la vida! ¡Ey! ¡Pero le canto a Soledad! ¡Eso soy yo contento! Porque con su movimiento La estiración ella me da Era color de canela Corrimos sabor a pimienta Como está de contento y caramba Con su collera acabará Por eso le digo Que negrita goza de caramba Con su collera, con su collera ¡Ay cuando lo ve! Vení pa' allá y vení pa' acá Con su collera, con su collera ¡Oye, chale! Que me deja jugotar Con su collera, con su collera ¡Ay cómo me goza esa negrita que le da! Con su collera, con su collera ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Aquí vamos!